Hola, muy buenas noches, Alberto. ¿Qué tal está? Esto es un nuevo vídeo de Assassin's Creed 4 Black Flag y vamos a hacer la misión de caza temprana y recultamiento de cimarrones. ¿Qué? A todo hombre sin principios le mueve el dinero. ¿Cuánto necesitas? Trato de encontrar una llave. Pertenece a un juego que he sustraído a los templarios. ¿Las llaves templarias? No las habían destruido. Entonces no soy el único que sabe de ellas. Si la encontramos, es tuya. Trato hecho. Busquemos a tus amigos. Bien. Tus amigos, los borrachos y las rameras podrían ayudarte ahora. ¡Adiós! 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 Va a haber un anónimo. Ahora. Vale, la siguiente Están ahí, esos Faltan dos A ver Voy a sacar las pistolas Bueno, tengo un cuchillo Vamos a ver el cuchillo Vale Perfecto Ve a la guarida Vale, vamos al último Debes sobrar con cautela La zona estará bien protegida Ya sabes cómo va esto Ocupa tu posición Venga Y el último Ya está, ¿no? ¿Y ahora a dónde? Ha sido suficiente por una noche ¿O es que acaso te gusta? Ya está, nada de templarios ¿Qué pasa con la llave? El templario no ha aparecido Tendrás tu llave la próxima vez No, Anto No hay una próxima vez Cuando descubras tu conciencia O admitas lo mucho que quieres La llave Habrá una próxima vez Bueno, chavales Corto aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dadle a like favorito Suscribíos Y hasta la próxima Adiós No hay una próxima vez